12.46, señoras y señores, buenas tardes. Aquí están los deportes en Noticias Capital. Hoy jornada de fecha FIFA, también de eliminatorias en Centroamérica. Pero a nosotros lo que nos interesa es la actuación de la Selección Colombia, que un mes antes del primer juego de eliminatoria enfrenta a Perú. Ni muy serio ni muy relajado, así cataloga el cuerpo técnico y los propios jugadores de la Selección Colombia el partido amistoso contra Perú. Pues aunque no definirá el desarrollo del juego para eliminatorias, podrá dar bases propias a cada equipo como autoevaluación. Son excelentes, lo han demostrado, han venido en alza. Entonces sabemos que va a ser un partido bastante complicado, más que todo para nosotros los defensas. Pero nada, hay que salir a contrarrestar eso y arriba en el momento que tengamos alguna oportunidad de marcar. Perú busca evitar que su nivel de los últimos meses descienda, mientras que Colombia espera encontrar variantes para retomar la eficacia que lo tuvo en el tercer lugar del ranking FIFA y suplir a los ausentes o a quienes no recuperan su nivel, especialmente en defensa. El profe está tratando de incorporar eso, de volver a retomar el balón por las bandas, de llegar a línea final y tirar centro. Igual sabemos que por el medio tenemos jugadores con mucha calidad. Colombia formaría con David Ospina en el arco, línea de cuatro jugadores en defensa, Santiago Arias, Cristian Zapata, Jason Murillo y el debutante Fran Fabra por izquierda, una de las zonas donde mayores problemas tiene la selección de Peckerman. En el medio campo alinearía dos volantes de marca, Gustavo Cuellar y Carlos Sánchez, y dos más ofensivos, Magnely Torres o Edwin Cardona y James Rodríguez. Y en ataque Teófilo Gutiérrez y Carlos Baca.